Me baja mi pijama, un día que no me podía mover, que no, yo estaba paralizada, un día que no tenía escapatoria, tenía una persona arriba mío, que me daba miedo, porque anteriormente ya había sido agresivo, ya había violentado conmigo, psicológicamente, y no solo eso también en otro momento, me lanzó pelotazos a propósito, entonces yo dije, ya violentó conmigo, psicológicamente, ya violentó conmigo físicamente, y ahora de esta manera. ¿En qué te aferrabas? ¿Cómo hiciste? De verdad sos muy valiente, quiero que sepas, muy valiente. La verdad es que yo me sentía protegida ahí adentro, porque sentía que al no estar él ahí, que por lo menos iba a estar tranquila y me daba más miedo salir que estar ahí encerrada. Y más, empecé a tener ataque de llanto a la noche, me empezaban a brotar las manos, a salir ampollas, a brotarme el cuerpo. Bueno, una de las cosas que pasé es que me... Bueno, esto es parte, ¿no?, de la entrevista que hizo Ángel el viernes. Contabas que hablaste con Flor Moyano. Sí, yo ayer hablé con ella, me dijo que, bueno, haber hablado en LAM fue como muy sanador, se le acercó mucha gente, porque hasta este momento siempre se sintió como muy juzgada y la gente también aplicó como mucha violencia con ella. Le pregunté cómo estaba la causa, me dijo que la productora ya había enviado algunos videos, pero faltan más pruebas y más videos por entregar, y que ya está pedida la pericia psiquiátrica de él, tanto como el de ella también, que eso es como lo más importante. Lo que pasa acá es que, lo sabe mejor de Alessandro, obviamente, tiene que ver con la sensibilidad del que juzga, porque mucha gente decía, te tocó el culo y vos andabas en pelotas, esto lo escribían en las redes, por la casa, ¿qué tiene que ver? Que ella te desnuda con que alguien la toque de más. Hay que ver el juez que recibe todo esto, cómo lo evalúa. Y la perspectiva de género. Por eso. Exacto. Esto con perspectiva de género la puede pasar mal. En la televisión vale cualquier cosa, digo. Hay un programa en donde, un reality donde estabas filmando todo, todo el tiempo. Bueno, Gustavo pasó, pasó una vez. Eso sorprende. A ver, Locho estuvo en el Hotel de los Famosos también, Locho. Sé que el tema es súper delicado y conocés a Juan Martino, que es, de alguna manera, tu cuñado, es el hermano de Majo. Pero al margen de eso, te digo como hasta participante de un reality, porque siento que todo se exacerba. Es un reality. Era un programa de televisión, pero no cualquiera. Era un reality donde estás encerrado, donde todo se potencia. Todo se siente más fuerte. Alguien, pero... El abuso estuvo igual. No, digo, hay una producción mirando. Lo está mirando, lo considera abuso. ¿Qué pasa? Digo, según vos, Locho, ¿cómo crees que sucedió esto? Que sucedió y que nadie lo estaba mirando, que nadie intervino. Yo creo que cosas así generalmente pasan en un ambiente privado y uno no tiene la posibilidad de mostrar o no. Esto pasa en un reality en donde todo se graba, micrófonos, hay cámaras. Entonces, por suerte, ¿no? Creo que pasó en un reality como para que la justicia pueda analizarlo bien. Tiene más herramientas. Pero, perdón. A mí me sorprendió la denuncia también. ¿Por qué? No, porque no sabía. O sea, me sorprendió porque fue después, entonces cuando... Igual en un reality se eligen partes. No sé, 24-7 no es real. No, no se filma. Siempre se elige. Sí se graba, pero se elige. La producción elige. Cuando uno dice está guionado, no guionado, no está mal de hablar de un programa así, pero está guionado porque una producción elige qué es lo que quiere contar. Hay estupideces que no valen la pena poner y van a decir, ¿por qué no me pusieron la 24-7? No, nadie le importa. Pero eso, ¿pueden elegir sacar? ¿Sacar qué, Pame? No mostrar... ¿No mostrar qué? Digo, todo el acoso, todo el acoso que vivió... Bueno, muchas cosas se vieron. Las situaciones que recién hablaba se vieron en cámara, no se sacaron. Claro, pero, no, ya lo sé, pero ¿por qué decís me sorprendió la denuncia? No, porque yo cuando... yo era el host digital del programa, yo iba a las H, entrevistaba a los chicos, con Flor siempre hablé, nunca me había comentado nada, sabía que había tenido un inconveniente con Juan, pero no es que nunca me dijo algo. Pero hay algo que debemos aclarar como programa de televisión. Eso no había manifestado. El abusado habla cuando puede. Seguro. Sí, pero no, 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 porque queda como que yo dije lo contrario, ¿no? Pero no le querés, no le querés a Flor. No voy a hacer un análisis, me parece, Ángel, que no voy a hacer un análisis sobre eso. Bueno, pero vos hablás con... Es una situación muy... Digo, hablás con Juan, hablás con tu cuñado, él dice... Yo nunca vi con Flor. No, 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 pero Juan dice, es todo mentira, es todo un circo, lo puso en las redes, no es un secreto. No, pero él lo vincula del reality por esta razón. Después de un tiempo. Sí, Carlos. Sí, Carlos. No, iba a decir lo siguiente. Locho la entrevistó. Yo la entrevisté a Flor. La entrevistó a Flor, inclusive, si la memoria no me falla, lo de tres días después de lo que hubiera sido esa denuncia por abuso. Yo no sé, la producción tiene ese tape. Con esto no quiero decir que no pasó, estoy diciendo... Que en ese momento ella no denunció. Locho estuvo con ella. Yo la entrevisté, tengo una nota con Flor, sí, sí. Sí, tengo una nota, tengo 10.000 notas con Flor. En ese momento ella no pudo denunciar, no pudo decirlo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero hay dos cosas claras. Primero, ¿por qué lo sacan a él del programa? Punto. Ahí lo desvinculan. ¿Por qué lo echan? Por la denuncia. Porque evidentemente la producción. Porque ya estaba hecha la denuncia. No, ella le cuenta a la producción lo que le había pasado y una productora va a los jefes del programa y le dice, hay que sacarlo, la psicóloga le dice, hay que sacarlo del programa y bueno, después se investigará el episodio en la justicia, pero el programa toma la decisión de sacarlo. La psicóloga es la madre de Gebel, ¿no? Todos vimos 200 realities y esto no pasa casi nunca. Nunca. Solo real echó a Brian Lancelota cuando le pegó a su novia. Pero eso es inmediato, digo. Yo para no echar las tintas sobre la producción, para mí me parece increíble que esto pase en un programa de televisión, el programa de televisión siga como si nada. Esto pasó en España, algo similar. Esto pasó en España, pero ahora estamos... Peor. Peor. Igual, a diferencia de lo de España, es que sucedió en otra época y ella nadie la escuchaba y se está juzgando hoy. Esto sucedió hoy con las reglas de hoy. Con el contexto de hoy, claro.